Los artistas vuelven a estar a la vanguardia gracias a los NFTs. A partir de ahora, la pasión ya no es la tradicional. Rompemos barreras y cambiamos paradigmas. Nosotros, espías del universo paralelo del metaverso, espectadores y amantes de todo lo que no podemos tocar. La virtualidad nos atraviesa, flota en una nube constante. La blockchain permite al arte y a la tecnología que las distancias muten hacia un universo sin prejuicios, hacia un presente y un devenir cibernético que no entiende ni percibe las fronteras. Yo como artista ejerzo justicia y lucho por una existencia sin aprobaciones externas. Yo junto a otros creadores, percibimos los nuevos sucesos. Transcurrimos y transcurriremos hasta en el lugar más recóndito del planeta. Somos creadores de libertad, deseos y comunidades. Bienvenidos a The Room. Una colección que refleja ese sentimiento de ser los NFTs, la blockchain y el metaverso que nos espera. ¡Suscríbete al canal!